Fiorella. Marisol, seguimos aquí en un recorrido a la vivienda de otro de los ciudadanos afectados, quienes han tenido que recoger los vidrios y los escombros de su vivienda en esta canastilla. Incluso, Marisol, esta chapa que era de una de las puertas del tercer piso, por la onda expansiva de esta explosión, ha quedado aquí en el primer piso, afectando, por supuesto, esta vivienda y los vecinos no saben dónde van a pasar la noche. Esta solamente es una muestra de lo que está sucediendo, porque aún se escucha, Marisol, eso es lo peor, que aún se escucha la fuga del gas de este tanque, que por lo menos duraría unas 20 horas en que termine de salir este elemento. No hay una indicación oficial, Marisol, de a dónde tienen que evacuar, a dónde tienen que ir, porque no hay presencia de las autoridades, Marisol. Hacemos un llamado a los bomberos que están trabajando por la parte delantera del grifo, para que puedan aproximarse aquí a la urbanización San Camilo, porque los vecinos no saben qué hacer, no saben a dónde moverse, no saben a qué lugar tienen que evacuar. Lo que ellos usualmente hacían cuando ocurría este tipo de accidentes, era tratar de escapar hacia la parte posterior, o sea, la parte de arriba de esta zona. Pero no hay luz, no hay seguridad, no hay presencia de bomberos, no hay garantías para que los ciudadanos puedan salir de sus viviendas. Incluso hay un señor que también vive en la parte de abajo. Sí, Marisol. Sí, vamos a hacer efectivamente este enlace que nos estás pidiendo, que como tú bien dices, no hay presencia de autoridades, ni de policías, no es cierto, ni del cuerpo de los bomberos en esa zona, porque acabamos de conversar con nuestra compañera Melisa Rodríguez, y el comandante Juan Carlos Morales nos ha confirmado que sí hay presencia de bomberos en toda la zona de evacuación. Entonces, para hacer el enlace y decirles que no, que esa zona donde tú estás no ha llegado ni un bombero y tampoco un policía para poder darle algún tipo de información a esos vecinos que están a esta hora, no saben qué hacer, están desesperados, no saben dónde van a pasar la noche, también a la municipalidad, por cierto. No, Marisol. Claro, efectivamente, nosotros estamos en este lugar, Marisol, y no nos pueden mentir. Nosotros lo estamos viendo en imágenes, vemos a los vecinos afuera de sus casas preocupados por lo que está pasando. Vemos esta zona que hace unos instantes cuando llegamos, había personal de serenazgo, de seguridad, porque no estaban identificados adecuadamente de Villamaría del Triunfo. Pero ahora no notamos la presencia de nadie, Marisol, ninguna autoridad. El tanque sigue ahí, sigue haciendo el sonido. Todavía podemos escuchar el sonido de la fuga de gas, podemos oler este gas. En realidad, los vecinos están aquí solos, Marisol. ¿En qué calle exactamente está Fiorella? Los bomberos pueden estar por la parte de adelante, donde está el grifo. ¿En qué calle está Fiorella? Nosotros estamos en la parte posterior del grifo. Si los bomberos en realidad dan la vuelta a lo que es el grifo, van a encontrar esta parte de la urbanización San Camilo. Está a la vuelta. Estos tanques que han justamente atravesado, han perforado este hotel y ha quedado aquí, es imposible que los bomberos, Marisol, no sepan dónde están. Ahora estamos viendo presencia recién, Marisol, de unos motorizados. No podemos identificar policías seguramente, pero recién en estos momentos que estamos haciendo el enlace en vivo, porque esto sucedió minutos antes de las 5 de la tarde. Y todavía vemos la presencia de este tanque, olemos, escuchamos, y recién estamos viendo presencia de las autoridades. ¿Los van a evacuar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a ver si es que hay alguien también que nos pueda dar alguna orientación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son las acciones que se van a tomar? Buenas noches. ¿Cuál es la acción por la que ustedes están aquí? ¿Van a evacuar a los bomberos? ¿Van a evacuar a los vecinos? ¿Impiden el paso? De manera preventiva nada más. No puedo dar más... De manera preventiva. ¿Cuáles... Los vecinos no pueden ingresar a sus casas, pero el balón, el tanque está allá, señores. Señores, el tanque está para la parte de abajo, no para la parte de arriba. Bueno, Marisol, vemos que están cerrando esta parte de las casas de los vecinos. Sin embargo, el tanque está del otro lado, Marisol, donde deberían estar cercando es al otro lado y tratando que los vecinos evacúen, pero lejos, no para el otro extremo que no hay, hay nada. Bueno, se retiran. Ahora se retiran ya también los policías. Hacemos un llamado desde aquí, por favor, a los bomberos, a la Policía Nacional, al serenazgo. Lo importante es que ayuden a los vecinos. Los vecinos están desesperados. No saben si se pueden quedar en sus casas, no saben dónde van a dormir, si la municipalidad les va a dar carpas en otro lugar para pasar la noche. No saben absolutamente nada, por favor. Lo que se necesita en estos momentos es información para tranquilidad de esos vecinos. Hay 42 heridos, hay familias que tienen en estos momentos a sus familiares en los hospitales. Hay cuatro menores que están siendo atendidos tras esta deflagración, heridos también. Vamos a ver, Fiorella, imágenes precisamente del minuto en el que ocurrió esta tragedia en Villa María del Triunfo. A continuación, por favor, las imágenes que nos mandan desde el switcher y los daños causados tras esta deflagración. Todo su alrededor, toda la casa está completamente destruida. El televisor, el equipo, la mesa, todo está destruido, todo. Y la casa está quedada sin techo. ¿Todas? Sin techo. Los muros están destruidos y las columnas están destruidas. La diga, con los latitos están volados. Son imágenes posteriores. Esto ocurrió a las 4 y 20 de esta tarde. Y atención, porque nos gustaría saber con alguna autoridad, tal vez algún representante de OCINERMIN, ¿qué pasa con el seguro? El seguro obligatorio que debería de tener este grifo Espinosa-SAC, una póliza de seguros de responsabilidad civil para que cubra los daños personales y también materiales de todos estos vecinos. Y una pregunta importante, que si algún representante de OCINERMIN está en la zona, por favor, a Fiorella y a Melisa, podrían, por favor, preguntarle. Porque eso es lo que necesitan los vecinos. Los vecinos dicen, ¿y ahora quién va a cubrir todos estos gastos? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cuánto tiempo va a demorar reparar nuestras casas? Así que, por favor, ¿quién tiene la póliza de seguro de responsabilidad civil de ese grifo? Vamos a regresar, por supuesto, con información en vivo en unos minutos más.